¡Compas! ¿Adivinen quién regresó para quedarse? ¡Bienvenidos a Japón Bien Perrón! ¿Te gusta mi receta? Bienvenidos a este su canal, Japón Bien Perrón. Ella es Mireia, yo soy Jera. Y si es tu primera vez por aquí y te interesa saber sobre Japón, te sugerimos altamente que te suscribas. Y si te gusta el video, que nos regales un like, por favor. También no olvides darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos videos. ¿Qué onda mi receta? Pues espero que estén excelentes. La verdad es que les mandamos un abrazo a todas las personas que estuvieron pendientes de nuestra ausencia. Lo sentimos, pero ya estamos de regreso. Muchos nos estuvieron preguntando por qué no habíamos subido video. Entonces decidimos hacer este video para explicarles tres puntos bien importantes. El primero, pedirles perdón por nuestra ausencia tan larga. ¡Una plaza! El segundo, explicarles por qué no habíamos subido video. Y el tercero, ¿qué va a pasar con el canal? Bueno, la verdad es que no les habíamos hecho este video antes, porque como no sabíamos bien cuándo podíamos volver a agarrar pilas y poder estar grabando este video semanalmente, por lo menos, pues no queríamos subir un video con falsas promesas de que ¡Ah! Es que vamos a cambiar el canal y ¡Ah! Vamos a estar subiendo más videos, etcétera, etcétera. No nos gusta el bla, bla, bla. Entonces, pues la verdad es que decidimos tomarnos una pausita para arreglar bien todo el rollo y luego ya, pues, darles este video ya al 100. Primero que nada, una disculpa enorme. La buena noticia es que sus amigos del norte que viven en Japón ya regresaron y la razón de nuestra ausencia se debe a... La verdadera razón de nuestra ausencia se debe a... ¿Qué? ¡Vamos a ser papás! ¡Sí! Ya no me la creo cuando lo digo, me emocioné. Yo sé, estoy muy emocionado. La verdad es que estamos bien emocionados, mi recita. Este, y pues queríamos compartir bien la noticia con ustedes. ¡Ah! Estoy muy emocionado. No, mi recita. La verdad, no es clickbait, no es puro verbo, no son excusas. Ya tenemos tres mesesitos de embarazados. ¡Ven las manitas! A Mireia no se le notan, pero yo ya estoy sacando mi pancita. Este, y la verdad es que estamos súper emocionados, súper contentos y súper felices de compartirles esta noticia. Y súper nerviosos también. Somos papás primerizos. Eh, sí. Definitivamente somos papás primerizos. La verdad, mi recita, es que nos quisimos esperar por lo menos las primeras 12 semanas para poder anunciar la noticia, pues, para que estuviera bien pegado el chicle, como dicen en el rancho, ¿no? Y la verdad, por lo mismo, no habíamos podido ni grabar videos, mucho menos editar, amigos. Porque, la verdad, o sea, no me fue tan mal el primer trimestre, pero sí tuve náuseas las 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces, fue un poco molesto. No podía ni siquiera salir a la calle porque, como muchos saben, los que nos siguen en Instagram, los que no, síganos. Vivimos enfrente del mar. Entonces, yo salía y apestaba horrible, apescado la calle. No, en verdad. Pero bueno, ya, ya, ya. O sea, ya están superadas, ya me siento súper bien y ya podemos retomar otra vez el canal. Pero bueno, ¿qué pasará con el canal? Se preguntarán ustedes. ¿Acaso nuestros compas de Japón bien perrón van a empezar a hacer puros videos de bebés? ¿Acaso se convertirán en un blog familiar? No, la neta no. Este, no, vamos a seguir con la misma dinámica. La verdad es que la intención es que seguimos siendo nosotros, este, sus compas de Japón bien perrón. Vamos a seguir conociendo lugares de Japón. Vamos a seguir comiendo comida deliciosa porque amamos la comida. Vamos a seguirles dando tips y recomendaciones. Y muy de vez en cuando, pues, les vamos a estar contando ahí nuestras experiencias como papás extranjeros acá en Japón. Pero, pues, la verdad es que estamos súper emocionados con esta nueva aventura y, pues, esperemos que nos acoplemos chido a esto y que, pues, les guste mucho todo lo nuevo que se venga, ¿no? Así que no se asusten, amigos. Llegamos para quedarnos y, la verdad, yo ya no aguantaba y moría por decirles la noticia. Mi pecho no es bodega. Tengo historias, bueno, tenemos historias súper cañonas que contarles, unos story times de terror, pero no quiero hacer hincapié ahí porque no les quiero espoilear lo que se viene más adelante. Pues, bueno, mi racita, la verdad es que, pues, por eso es que estamos ausentes. El nuevo integrante de la familia llega a finales de este año, principios del siguiente. Entonces, seguimos súper emocionados y como bonus para todos los que no nos siguen en Instagram, síganos. También les tenemos otra buena noticia. Ya nos vamos a poder traer a la pequeña Lola Chan, a nuestra perrita que les tocó ver en el video cuando visitamos México. Y, pues, a todos los seguidores del Instagram les ha tocado ver fotos de nuestra pequeña baby perruna. Entonces, la verdad es que, pues, la familia de Japón bien perrón va a estar creciendo para traerles nuevas aventuras y nuevas vivencias. Así que estamos súper emocionados. De nuevo, les queremos dar las gracias a todos por su paciencia. En verdad, muchísimas gracias y por acompañarnos en esta aventura. ¡Qué miedo! Yo estoy súper nerviosa, pero, bueno, está bien. Creo que es normal. Esperemos que les haya gustado, encantado, fascinado esta noticia tanto como a nosotros que nos trae vuelto locos. La verdad, les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron mandando mensajitos porque ya querían su video. Sorry si nos tardamos un poquillo, pero ya estamos de regreso. Ya tenemos material grabado también. Entonces, vamos a ponerle las pilas y les vamos a estar subiendo videos chidos. Y los queremos un chorro, mi racita. Muchísimas gracias. Y acompáñennos. Si les gustó el video, por favor, no olviden poner emojis de bebés en los comentarios y, pues, déjenos sus pulgares arriba en el video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Bye! ¿Qué onda, mi racita? Ella es Mireia, yo soy Jera y le... Compas, pues, adivinen quién está para que... Una, dos, tres, para. Mis compas, pues, ¿quién creen que regresó exclusivamente para quedarse en la caída? Un poquito. Bueno, mis compas, pues, ¿quién creen que está de... Una, dos, tres, para... Bueno, mis compas, es que se me traba la lengua, no sé por qué. Muy bien, así que no traigo mis anillos. ¿Por qué no trae los anillos? Soy Yoda. ¿Los anillos no trae Mireia? ¿Por qué siempre los esconde? ¿Puedes proponerme matrimonio otra vez, si quieres? Todos los días de mi vida. ¿Te casarías conmigo? ¿Ay? La gordura. ¿Todavía te entra? ¡Gracias!